no todo el tiempo de que el primer hijo de 9 meses y quien te ha hecho esa paja bien informado que está como hacerlo bien saber va pero como se producen no sabe nada de eso seguramente dice que el primer hijo de ocho meses y el otro de 8 de 9 y el otro de 8 hay niñas que sabemos pues la que feo está ahí muchas veces que estaba limpiecito bonito a acabar hola a dónde ahí está bien pachito a la pena a la pena nada es que se había escondido y que nadie viene a cuidar esta cosa pues ese palo ya lo habían burlado con una motosierra que ha acabado sí hombre cuando teníamos que no veníamos más de un año yo creo que no venimos el invierno este invierno a los dejaron a bañarse hija no quiere bañar pues mira que me lo encontraron aguacate bien quien quiere aguacate aguacate y aguacate a los que uno se vaya con los que uno se vaya con la misma que uno se quita a los chorros habían ido ya les dije todavía hay más agua limpia ya que aquí está fea esta poza ahorita está sucio abajo no sale si nomaban adiós a ver si puede decir reto cumplido porque alguien no sé quién fue que dijo que hasta que viniéramos aquí se iban a bañar no me acuerdo quién dijo no me acuerdo quién dijo nadie 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 como así no pey para el que dijo no pey para el que dijo ajá reto todo el día ajá hasta que vinimos al río dijeron y así hicimos pues quedaron todos abonados ya quedaron todos abonados si todos abonados todos 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 hasta los jocotes para que echen más rápido que rico venir aquí con los homelos cual familia con nosotros no se puede que toda la ella les lo deciden ah por vos nada con la suegra y la novia todo en general yo hablo en todo y no hablo por mi chava si esta rica y todo pero yo hablo por todo vaca manzuna en general como una familia hay jabón no no hay jabón y a que hace que la otra la mona va si pero anda mal que vayas que vayas que vayas que vayas osea más fuerte el chiflón va es como apenas comenzando el invierno tal vez ya tal vez hay una de arriba y viene una gran crecentada hay un pinero fíjese un pinero poquitas gallitas tiene ah como siento y igual en él y el tema ya se trae el regalo ya bien que de cujera este este palo este que me acuerdo que ahí lo subíamos abajo comiendo y lo botó la que sentada o el viento o de viejo el viento un viento que hubo fuerte para una tormenta porque fue en el invierno pasado que cayó eso está bueno hacer una obra motosierra no le dije pues hoy tenia que haberla traído si pero como dijo no lo pusimos a nada esto está bueno ponerlo pero le han metido motosierra pero a ver porque no le han molado todo esto le han metido para acá lo más importante lo que quieren sacar no más lo que quieren sacar no más poste y todo eso que no veas que lo más grueso lo más importante han llevado pero es que no sonrido como dije Nando lo mejor se han llevado no lo hicieron por limpiar la posita ajá nada nada porque dentro de la posa también hay ramas tiene que haber ramas lástima están haciendo posas según ellos y ya van a machucar todo le va a caer la pierna las patas al otro ahí yo me baño no pues nada y aún así no hay que bañar es que lo que pasa es que esta agua muy poquita para mi que barbaro yo necesito que corra más el agua esta muy poquita para mi en la regadera a ver cuánto le cae es que yo me creo que me quiero bañar allá churros hay que ya cuando cae si ahorita si es que aquí es más que jolo en la media y pregunte que han construido casa allí a la vida y al río estoy viendo una construcción allí si si yo veo una casa nueva ya me quedas no existía en ningún tiempo si están construyendo la pena o ya está construida pero ahí están a la orilla del río si pero hasta ahí no llega va si muy metido es que y ves así pero no se está cerca a la casa de la rinda por eso yo me refiero o sea metido la mona y la normal se me quedó verde las rayitas porque era negra se ve como verde se me quedó no se puede mojar y puede mojar así mojada mucho tiempo estas almas como la jenny la mona bañate hija no sea cochina te dijeron a no que bañe no quiere bañarte vos yo tengo el arroz la camisa y cuando salgamos a buscarla bajo la tormenta eso tienes que llevar una secadora para que tenga secado todo el tiempo la ropa allí tiene que salir el trabajo esta despota ajá miren aquí con jabón de lavar trastes mira no sale de otra manera no sale rapidito con macarillas con que con mascarilla mascarilla para el pelo y que es eso es igual que la queratina pero es una mascarilla con acondicionador ah acondicionador no no es acondicionador es mascarilla miren pues a ver que mascarilla porque no me dijeron tengo una casa mascarilla ajá con eso le hubieran sacado a los huevitos de morre que grande lo tiene miren si ahorita si nos sirve huele huele y todo es chico a ver si los chumazos se le despenden a esa bicha a vos te conviene carter así para toda la vida sin mañarse jajaja se ve mas blanca es que bueno puede estar así toda mojada es que bueno puede estar así toda mojada sin mojada sin mojada sin mojada pero mira hermano no sale aunque sea la ropa así yo quiero ver la marciala creo que si no le va a notar mucho a mi me salio me salio me salio ah ah si de coca a la que le va a contar a la miren 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 cuela pero son espinas que están adentro son puntitos donde entraron y el cuerpo de uno rechazaba él en cualquier cosita que quede hasta que sale la última puntita hasta entonces así sí 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 y jugar buscando a la vez y la llena y buscando sugar la hueva de la hueva así era el hecho de atrás pero yo no sentía y lo peor que no tan fácil de entrar a la aguja pero hay un momento que se siente rico cuando le va entrando la agujita pero hay un momento que ya duele ya el nervio adentro hay gente que vio solo le salpa uno amor aquí anda en la oreja de la de mi viejo papi chuga cuando digo mi marido papi chuga cuando digo viejo pey cuando decís mi amor y yo y eso me quedo apure que me voy a bañar y eso me quedo el pelo oye yami tiene una novia lechera hace las manos en la esquina muchachas muchachas y estas con un lagarto con un lagarto de que estaba bañando y Armando es el que esta en el agua no es que no es eso un lagarto esto de verdad un lagarto yo como un lagarto yo como un hipopótamo un hipopótamo dice que soy yo que estaba bañando cerca de un lagarto y yo le doy un hipopótamo jajajajaja ya no estas cañando su puerta como estaba entre y si fíjate que se ha rebajado bastante por lo menos ha rebajado la comida oh , no tengo que esperar o nada lo que vos he rebajado lo va aumentando la comida lo que pasa que la vez hay uno Estaba pesando 150. ¿Qué es lo que hace? Estaba bajado. Estaba cogido y estaba muy jalado. Estaba muy jalado y dije yo me detengo. ¿Cuántas horas? Como 142. Ya va a llegar. Yo pesaba 178 y dije me detengo. Hoy ya puedo 190. No despego. No despego. Dejate dejar. A veces cuando, bueno más que todo en la cena. No necesaria. Estás oyendo la pechuga con ese pelo. Mañana juego te vamos a dar un poco. Vamos a hacer un peinador bien lindo. A ver que le sale más caro los 2 dólares. Aunque sea hoy a medianoche. Tienes que irte por debajo. Si me daño. Si no, la bicha te van a calificar. Ah, la bicha. Esa es la ley se acabe. Si yo la califico todo. Me quería quitar el teno. No, porque te están mucho en el teno. No, porque te están mucho en el teno. Y a bailadas más de suficiente. No, el dios. Ustedes como mujeres pueden andar una ropa, o sea, viejita puede ser. Pero contar antes de la cara de maquilladito igual que a la bolita. Depende. Depende. La Jenny le puede echar maquillaje y todo. Le dará máscara en la cara. Con el alma podemos hacer nada. Es que no está vieja. Ella tiene razón para ir con la Jenny. Pero es que yo no puedo hablar con esa cosa todo el tiempo. ¿Cual cosa? No. No. A ver. Aquí está el pelo y aquí está la ceja hoy. Ah. Con el jabón de roja. Pero es que el chorro no está al jardín de la Edén. Esa es la diferencia. El corte español. Venir y después regresar para allá. ¿Y el ras camarón? No. Venimos de lo que venía. Ajá. Sí, es cierto. ¿No sabemos por qué? Acá. 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 Adiós. o sea no ha llovido suficiente para que para que vaya una acrecentada buena es que ha llovido allá arriba también pareja tiene ahorita también más arriba pero un montón de pescado hasta cangrejo porque hay arriba tiene que haber sido porque está cangrejo muerto salida la riega he dicho mira todavía vimos ayer no vayan a llevar ropa blanca recomendación mire y la camisa desperdiciada y usted cree que la vaga de la chelita bueno una vez así estaba ahí a una suela gran espinota, pero por lo menos ganamos Maseco si, ganamos hermano, si, eso es la ventaja, yo por ahora siempre dije la vez y para más no creo que gane y yo cabal no ganó, te cabaron ahorita si puedo decirle todo lo que quieras, pero al menos ganamos hermano ganamos, ganamos ganamos ya viste, suena te metes ya me sirve, muy simbolo te pones ah no hombre tienes que meterle el mango un manito sabes que siento el feo camarón me pusieron esa onda te le dieron en esta parte de acá sentía que te partía no, o sea, sentía era cansancio y también me quedaba con el jugo aquí ve mira que perro sentí yo cuando las agarras no se siente yo no aguanté yo no aguanté yo no aguanté porque yo aquí sentí que me estaba topando no, 10 segundos cuando? ah con eso te concentraste nomás y eso fue lo que yo hice mal no concentrado se siente tan yus que andar cansado del más ni llegar a jabón de jabón no, me imagino ahí está ah ok ya voy a ver vaya ya